Tienen dos meses de trabajar en mi empresa y han sido muy ineficientes, pocos productivos. ¡Qué barbaridad! No han conseguido ni lo que es un cliente. ¿Para qué los contraté? ¿Ah? Lamento decirles que los voy a despedir en este momento. No, no, señora. Yo le prometo que voy a ser el hombre más productivo de esta empresa. Se lo prometo, señora. Deme otra oportunidad. Las mismas palabras que me dijo el día que lo contraté, ¿no? Así que me hacen el favor de retirarse. Voy a conseguir un mejor personal. Por favor, jefa. Denme una oportunidad más. Le prometo que hoy sea mayor un buen cliente. Está bien. Les voy a dar una oportunidad. Pero les doy hoy. Hoy. Solamente hoy para que me consigan un cliente. Si no me consiguen ese cliente, mañana mismo ni se me acerquen afuera del negocio. ¿Está bien? Mire, jefa. Gracias. Le aseguro que no se va a arrepentir. Así me gusta. Muchas gracias, jefa. No sabes cómo agradecemos esta oportunidad. Viejo, estoy preocupado. Hipotequé mi casa. La voy a perder si no conseguimos clientes. Mira, mi hermano, yo también debo mucho dinero. La única esperanza que tengo es este empleo. Pero mira, me han comentado un señor que se llama Don Juan. Que este señor cuenta con más de 800 cabezas de ganado. Él tiene como 300 manzanas de fincas. 300 manzanas de tierra. Esa es la única oportunidad que tenemos, hermano. Wow. Si querés visitémoslos hoy. Vamos ahorita mismo. Vémosle. Vamos. Bueno, Ariel. Estamos completamente perdidos. No hay señal. No puedo ver en el GPS dónde estamos. Diego, tenemos que encontrar al señor a como sea. Porque es la única esperanza que tenemos. ¿Y ahora cómo hacemos? No sé, hermano. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Les puedo ayudar en algo? ¿En qué los puedes ayudar tú, indio patarrajada? Qué ridícula esa bicicleta que anda, viejo. No se ofenden, muchachos. Solo es que le estoy preguntando cómo están. Pero solo queremos saber dónde vive un mentado, Don Juan. El dueño de una hacienda. Ah, pero yo conozco, mire. ¿En serio? Si gustan, yo los puedo acompañar. Nada más que solo tienen que llevarme la bicicleta. Porque hace tres días me caí, me golpeé el pie. ¿Cómo voy a ensuciar el carro con ese gancho? ¿Acaso estás loco? ¿Cómo crees que estamos a subir así? En esa facha que anda, hasta antes de ayer yo creo. Viejo ridículo. Solo ahí lo da donde es y eso es todo. No ocupamos tu presencia de nosotros. Está bueno, muchachos. Está bueno. Entonces, fíjame entonces. No hay problema. Confiamos en este viejo. Vámonos. Vámonos. Aunque pensándolo bien. Viejo careto. No te necesitamos. Solo dime por qué calle nos vamos. Si por aquella o por esta. Está bien, joven. Mire. Solo siga la calle real. Pero no voy a doblar para ningún lado. Sino que siga derecho. Dale pues. Bueno, mijo. Vámonos. Quitate de ahí, viejito. ¿Qué les pasó, muchachos? ¿Me quieren atropellar? Sigan derecho. ¿Qué les pasó, muchachos? ¿Se les arregló el carro? ¿Y a vos qué te importa? Nada más solo preguntaba, muchachos. Es que yo tengo un buen contacto. Si ustedes quieren. Se los puedo conseguir para que se los venga a arreglar. ¿De dónde vas a tener contacto, vos? Si aquí solo monos hay en esta montaña. Al no ser que los monos sean mecánicos. No, muchachos. Yo tengo un buen contacto. Si ustedes quieren, yo se los traigo y se los arregla el carro. Yo solo quería ayudarles, muchachos. Qué insistente que eres tú. Lárgate de aquí. Yo te dije que no te ocupamos, viejito pata rajada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy más que seguro que ese cabre que está afado, mira. Ese es el problema. Puede ser. Lo voy a poner. Yo te aviso cuando lo ofenda. Dale. Dale, viejo. Prendelo. Yo te dije, viejito, que ahí estaba el problema. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, jefe! Hola. ¿Encuentra don Juan? Sí. Esta es la hacienda de él, ¿verdad? Así es. ¿Y estará él ahorita? Ahí está adentro ahorita él. ¿Seguro? Sí. Pueden pasar. Muchas gracias. Bueno, pase adelante. Por lo ven el portón ahí. Viene. ¡Buenas! 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 ¿Qué tal, líder? Bien, ¿y ustedes? Mucho gusto. Un gusto. Bienvenido. Gusto, jefe. Bueno, muchachos, ¿y cómo puedo ayudarles? Pues mire, señor. Mi compañero y yo venimos de Agropecuaria y el Toro. Venimos ofreciendo el mejor concentrado de toda esta ciudad. Para crecimiento y para engorde. Y tenemos también, mi hermano, las mejores vitaminas, desparasitantes, todo, pero todo lo que necesita el ganado para que su ganado sea fuerte. Y tenemos abono para su pasto, para que sus vacas sean fortalecidas. ¡Qué bueno! De hecho, nosotros estamos trabajando con una agropecuaria y verán que ya dos meses que no han fallado nada de abono, nada de medicamento para nuestro ganado. Hemos tenido bastantes problemas con ellos y entonces queremos cambiarnos a otros. Entonces vinieron un buen momento. ¡Qué bueno! Mire, ve, nosotros somos unas personas muy reconocidas y muy responsables. Nosotros somos serios en este tipo de trabajo, ¿verdad, mi hermano? Y mire, don Juan, qué placerazo tenerlo enfrente de mí. No sabe cómo lo buscamos hasta por debajo de las piedras. Ah, con permiso, muchachos. Un momento. ¿Está bien? Jefe, llevo rato esperándolo. Las cien vacas ya están listas en los corrales. Solo estamos esperando que vengan los camiones para que se las lleven. ¿Van a venir hoy los camiones? Sí, mijo. Me acaban de confirmar ahorita. Prepárenme las abritas porque el camión ya viene. Perfecto, señor. Aquí están unos muchachos buscándolo. Ah, bueno, mijo, retírate. Ve, ya. Ah, ya veo. Y ustedes. Usted es don Juan. El que viste calza, mijo. Y mucho gusto, don Juan. Mucho gusto, mijo. Y cuéntame, ¿para qué me andan buscando? Mire, nosotros venimos de Agaropecuaria del Toro. Venimos ofreciéndole el mejor producto de aquí, de toda la ciudad. Para que su ganado tenga un mejor rendimiento en peso. Ya veo. Miren, muchachos. Casualmente, estaba trabajando con una agropecuaria que ya hace dos meses me han vuelto. Y sí, tenía la intención de buscarme una nueva. Pero, lastimosamente, muchachos, a mí me gusta trabajar con personas humildes, de buenos sentimientos, de buen corazón. Y, con la actitud que ustedes presentan, no me sirven, muchachos. Mire, don Juan, discúlpenos. No sabíamos que era usted. Si hubiéramos sabido, lo hubiéramos tratado mejor. Y puede trabajar con nosotros. Somos responsables. Mira, muchachos, nadie es más que otro. Independientemente, hubiera sido yo el dueño, no hubiera sido el dueño. Ustedes tienen que tratar a las personas con respeto. Así es que, no los necesito, muchachos. Se me pueden retirar, por favor. Por favor, don Juan. Denos otra oportunidad. Le prometemos que vamos a hacer todo lo mejor que podamos. para que su ganado se críe muy bonito. No, muchachos. La actitud de ustedes no me sirve. Pero, don Juan, si no hacemos esta venta, vamos a perder nuestro trabajo. Ya les dije, muchachos. Retírense, por favor. ¡Gracias!